Chica chiringuito, baila borracha sin fin, mueve las caderas, noche sin parar Yeah, yeah, música tope, luces en la pista, brisas sin miros, fiesta sin medida Chica chica, oye chica, baila, baila, nunca explica Borracha, borracha, noche loca, chiringuito, todo provoca, eso ya se va, la fiesta sigue aquí Brindis en la mano, risas hasta el fin, zapatos en la arena, movimiento sin parar Ritmo en tus venas, vamos a bailar Chica chica, oye chica, baila, baila, nunca explica Borracha, borracha, noche loca, chiringuito, todo provoca Chica chiringuito, baila, borracha sin fin, mueve las caderas, noche sin parar Yeah, yeah, música tope, luces en la pista, brisas sin amigos, fiesta sin medida Chica chica, oye chica, baila, baila, nunca explica Borracha, borracha, noche loca, chiringuito, todo provoca Chica chica, baila, nunca explica La fiesta sigue aquí, la fiesta sigue aquí Brindis en la mano, risas hasta el fin, zapatos en la arena Movimiento sin parar, ritmo en tus venas, vamos a bailar Chica chica, oye chica, baila, baila, nunca explica Borracha, borracha, noche loca, chiringuito, todo provoca Chica chica, baila, nunca explica